Epílogo 2 El epílogo 1 era el epílogo de Dilan. El epílogo 2 es recobrando el tesoro perdido. Era una espléndida mañana de primavera cuando los Granchester llegaron a los muelles. Candy usaba vestido de algodón floreado en color durazno, cuya falda ondeaba con la brisa marina. Esperen chicos, dos segundos, configuro aquí la tipografía. Es que... Listo. Dice... Era una espléndida mañana de primavera cuando los Granchester llegaron a los muelles. Candy usaba un vestido de algodón floreado en color durazno, cuya falda ondeaba con la brisa marina. Rozando sus piernas en un par de pulgadas sobre sus pantorrillas. La joven miró a su audaz falda y de nuevo pensó en la señora Elroyd. Se desmayaría si la viera usando aquella escandalosa última moda. Y un suave sonrisa apareció en sus labios mientras imaginaba la cara que pondría la vieja dama. Pero nuevamente no podía importarle menos tan cómoda y práctica. Le parecía la nueva tendencia. Candy estaba contenta de que las mujeres pudieran finalmente deshacerse de los torturantes corsets. Y las faldas largas que se enredaban en sus piernas cada vez que querían correr. Y eso era algo que ella había necesitado hacer muy frecuentemente durante los dos años anteriores. Junto a ella, la razón de su constante entrenamiento atlético, estaba jugando inocentemente con un cochecito de celuloide que ella había traído para mantenerlo ocupado. El pequeño Dylan, quien ya tenía más de dos años de edad, había crecido hasta convertirse en un pilluelo fuerte. E inquieto, que en verdad se parecía a sus dos padres en el temperamento. Por lo tanto, no era tan extraño que el chiquillo mantuviera a su joven madre siempre subiendo y bajando alrededor de la casa para reducir el peligro de sus constantes accidentes. Se ve tan concentrado en su juego. Le dijo un susurro a su esposo observando cuidadosamente los movimientos del niño mientras él jugaba ausentemente. —¡Shh! ¡No lo sales! Contestó el joven sentado a su lado mientras se llevaba el dedo índice a sus labios. —De todas maneras, no va a durar mucho —enrió la muchacha ante el comentario de Terry. —Sólo espero que el barco pueda alcanzar el puerto antes que él empiece a aburrirse. Los gran cheser habían ido al puerto a recibir a una amiga que no habían visto en tres años, Annie Britter, quien estaba a punto de regresar a su tierra natal después de terminar sus estudios de educación especial en Italia. Durante todo ese tiempo, la joven rubia había mantenido una frecuente correspondencia con su amiga de infancia, por lo que ambas mujeres estaban al tanto de lo que ocurrieron en la vida de la otra. Annie había completado el álbum entero con fotos de Dylan, y se vea todas sus exóticas aventuras brincando sobre la estufa, en el sótano, sobre la cabeza del jardinero, a través de la perja del jardín trasero, sobre la espalda de su padre, bajo la barba de Robert Hathaway, en el estanque detrás de los entretelones y a través del escenario, Dentro del enorme guardarropa de su abuela y dondequiera que fue su imaginación, Candy por su parte sabía de memoria los nombres de los alumnos de Annie y cada uno de sus problemas. Seguía la pista del progreso de Pietro con los rompecabezas, los problemas de María con la suma sobre entusiasmo de Estefano, mientras aprendía a leer. Muy en el fondo, Candy también sabía que las penas secretas de las que Annie nunca hablaba en sus cartas, esas penas calladas que la joven rubia podía adivinar más allá de los párrafos. Mamá, se rompió. Llamó una ocecita mientras una pequeña mano jalaba la falda de Candy, lo cual hizo a la joven regresar de sus pensamientos. Fue entonces, mientras Candy trataba de arreglar el coche de juguete que había perdido una rueda, gracias a los nutridos golpeteos que le había dado Dylan, que arribó a puerta el trasatlántico en el que Annie viajaba. El momento que siguió cuando los dos jóvenes mujeres finalmente se vieron después de tanto tiempo, fue una de las experiencias más conmovedoras que jamás vivieron. Las dos se abrazaron con todas sus fuerzas, llorando y riendo al mismo tiempo, como dos niñas pequeñas mientras tanto Terry las observaba parado a unos cuantos metros de distancia el tiempo que cargaba a un asombrado Dylan. El mutuo reconocimiento vino después. Annie estaba asombrada al darse plena cuenta de que el matrimonio y maternidad habían acentuado la belleza en el porte de Candy. Y en cada uno de sus movimientos también admiró la figura esbelta de la rubia, y su atuendo atrevido y el moderno en el cual incluía un suave maquillaje. Candy por su parte estaba complacida de ver el cabello corto de su amiga, que iba tan bien con su cara y el ligero bronceado de su piel había adquirido. Pero detrás de la sonrisa Candy sabía que había un corazón aún adolorido. De cualquier manera la joven mujer decidió que Annie y ella tendrían tiempo para confiarse sus secretos más tarde. Así que procedió a presenciar. Presentó a su hija con su mejor amiga. Y desde ese momento, Annie se enamoró del vigoroso bebé, que muy naturalmente le abrió los brazos como si la hubiese conocido desde siempre. Annie pasó unas cuantas semanas en New York, sinceramente complacida al presenciar al pequeño universo plácido y feliz en el que Candy vivía. La existencia de la joven orbitaba de Terry a Dylan, y de nuevo a Terry las dos viejas amigas pasaron muchas tardes hablando interminablemente y compartiendo los sueños que cada una para el futuro, en el caso de la morena, esos planes incluían la fundación de una escuela para niños mentalmente discapacitados, involucrarse más en los asuntos del hogar de Pony y una completa reconciliación con su madre. La señora Bington, por cierto, Brinkton, había empezado a dar señales de arrepentimiento por sus severas reacciones hacia las decisiones de Annie. Por el otro lado, Candy, quien estaba trabajando tres veces a la semana como voluntaria a la Cruz Roja de Fort Lee, temía que iba a tener que dejar su trabajo por un buen tiempo. La joven tenía cierta sospecha de un nuevo embarazo y, por lo tanto, le confió a Annie su pequeño secreto aun cuando no estaba segura de ello. A diferencia del caso de Dylan, ese nuevo bebé había sido cuidadosamente planeado por la joven pareja y ambos estaban emocionados con la nueva posibilidad. Aunque también estaban conscientes del choque que esto podría representar para su primer hijo. Sin embargo, durante todas esas largas pláticas que las dos mujeres compartieron, el nombre de Archibald Corwell nunca fue mencionado. El silencio de Annie solo reforzó la teoría de Candy acerca de los sentimientos de su amiga hacia su primo. Pero la joven respetó el silencio de la morena, habiendo experimentado en carne propia la misma necesidad de discreción durante los años que ella había estado separada de Terry. En el fondo del corazón de Candy, una certeza intuía e intuitiva empezó a crecer, pero la mantuvo en secreto. El señor Britter fue a New York para acoger a su hija y pasar unos tiempos, unos pocos días en la ciudad disfrutando del encanto de Manhattan. Él acompañaba de Annie, no obstante, la joven dama pronto decidió que era tiempo de dejar la gran manzana y encarar sus viejos demonios que estaban esperando por ella en Chicago. Después de todo, no podía estar con los granchis y ser para siempre. Annie tenía su propio destino que cumplir, ya que Candy y sus dos hombres tenían su cosmos particular, en el cual los otros eran solo intrusos en un paraíso privado. Yacomo Pagliari Era uno de los socios de los negocios del señor Britter y la amistad entre los dos hombres había crecido considerablemente durante los años que Annie había vivido en Italia. Los parientes del señor Pagliari en Italia habían recibido a Annie cálidamente, haciendo que ella se sintiera como en casa. Los Pagliari visitaban a la joven dama durante los días de escuela y la invitaban a pasar los fines de semana y las fiestas con ellos en su casa de campo y normalmente enviaban cartas, unas largas cartas al señor Pagliari y un socio para mantenerlos informados acerca de la salud de la joven. A su regreso Annie había empezado a recibir la visita regular de Alan Pagliari, el hijo mayor de Giacomo. Y Alta Pagliari estaba cortejando a Annie. La joven escuchó los rumores sobre ella y Alan, pero nunca hizo un comentario al respecto. Se limitaba a sonreír enigmáticamente. Enigmáticamente. Y sonrojarse ligeramente cada vez que le preguntaban sobre el tema. Después de todo, Alan Pagliari no era un mal partido en absoluto. Era heredero de una gran riqueza, hombre de negocios, sagaz y poseedor de una personalidad chispeante y encantadora que le recordaban a Annie las maneras vivaces de Candy. Todas ellas, todas esas cualidades hacían que Alan, uno de los solteros más cotizados entre las jóvenes damas de Chicago. Más aún, Alan se había convertido en uno de los mejores amigos de la joven y delicada señorita Britter y su amistad se incrementaba cada día. Parecía que nada podía interponerse en el camino de la nueva pareja. Annie miró su reflejo en el espejo, revisando otra vez la peluca pelirroja que iba a usar en el baile de máscaras esa noche. Había perdido su viejo entusiasmo por los grandes eventos sociales durante el tiempo que había estado trabajando y estudiando en Italia la joven se había dado cuenta que había tantos asuntos importantes que resolver en este mundo que estaba sorprendida de cómo había perdido su tiempo en frivolidades en el pasado. De cualquier modo, Annie tenía que asistir a ese baile de máscaras en particular porque quería conocer a unas cuantas personas importantes que podrían patrocinar su proyecto de una escuela para niños especiales. Afortunadamente, Annie contaba con Alan para hacerle compañía durante la velada. Sin embargo, no podía sentirse a gusto del todo mientras un miedo enraizado que la había estado molestando todo el día le causaba un escozor al tiempo que se separaba y se preparaba para la ocasión. Debe ser mi vieja inseguridad jugándome en el malapasado otra vez. Se dijo a sí misma mientras revisaba su vestido de chiflón azul claro el cual imitaba el estilo que estaba de moda durante el imperio de Napoleón Bonaparte. Solo debo ser positiva y tener confianza en que lo lograré. En esos ricos caballeros entiendan de mi proyecto vale la pena. Se dijo en voz alta para animarse y con este último pensamiento andando en su recámara tomando un profundo respiro. Esa noche iba a estar llena de sorpresas. Ella lo presentía pero ignoraba hasta qué punto. Otra fiesta aburrida que tengo que aguantar pensó la joven mientras le daba su abrigo a uno de los sirvientes en el salón. Me pregunto por cuánto tiempo tendré que estar escuchando los viejillos presumidos y huyendo de sus hijas ansiosas que hicisten en coquetear como si su vida dependiera de ella. El hombre se movió elegantemente por el enorme recinto saludando gentilmente a los negocios, a los conocidos que se encontraban en su camino. Sonreía con la clase de hombres de negocios que lo reconocían y besaba caballerosamente las manos de las damas mientras regalaba los oídos femeninos con cortes cumplido. Todo era parte de su bien estudiada rutina, un asunto de relaciones públicas así lo veía él y otra manera de asegurar su éxito en el duro y agresivo mundo de negocios. No se quejaba de su posición ya que disfrutaba enormemente de su estilo de vida y amaba su trabajo lleno de retos. No obstante, a veces el joven se hartaba de tanta hipocresía alrededor de él y su corazón ansiaba encontrar un corazón que verdaderamente deseara encontrar a la persona real dentro de él, no importando su posición social o gran fortuna. Pero eso era algo que no había podido lograr hasta ese día. El joven presentó sus saludos al anfitrión y a su esposa y después se mezcló con los otros distinguidos invitados. Platicó ligeramente con los hombres y bailó un par de veces con la primera chica que mostró algún interés en él, solo para darse cuenta muy pronto que la cabeza de la joven estaba tan vacía que se podía escuchar el aire soplando adentro. Sí, en efecto era otra noche aburrida pero al menos había un detalle adicional que hacía el baile menos molesto era un baile de máscaras y ver los disfraces que cada invitado había escogido era especialmente interesante porque el disfraz revelaba algo de la personalidad del dueño. De este modo el Sir Garland quien era el miembro del partido conservador se veía muy bien en esa vestimenta de cuaquero. mientras la hedoniza señora Clark estaba realmente bien en su disfraz de Cleopatra él al contrario había escogido algo que no reflejaba su humor presente para nada el joven llevaba puesto un traje verde al estilo del renacimiento con pantalón corto y calzas arterciopeladas y un jubón delicadamente burdado en complicados patrones dorados sobre el fondo verde oscuro. Un austero disfraz de Monge habría ido mejor con su humor melancólico en esa ocasión pero nuevamente tenía que mantener cierta imagen a pesar de su estado de ánimo esa noche. El joven sacudió su cabeza casi imperceptiblemente para despejar su frente de unas sedosas hebras rubio oscuro que le molestaban en ese momento percibió una presencia al otro lado del salón de baile. no podía distinguir claramente de quién se trataba porque los invitados estaban bailando en el centro del lugar y las parejas se movían constantemente haciendo un esfuerzo. El joven distinguió una silueta esbelta envuelta en un vaporoso traje de chiflón color turquesa la dama la dama se movía graciosamente y con lentitud a lo largo del salón el joven millonario pudo apreciar a pesar de la distancia que la tela transparente de la falda la cual llegaba a los tobillos de la dama permitía al buen observador descubrir la línea suavemente curviada de las piernas femeninas. La mujer se cubría el rostro con una máscara adornada con plumas que hacía juego con su vestido estilo imperio así que el joven no podía decir a ciencia cierta si conocía a la dama o no no obstante él estaba seguro que hacía mucho que no se sentía tan atraído hacia la mujer alguna como de pronto se sentía con respecto a aquella joven dama al otro lado del salón de baile. El atrevido escote y el talle alto del vestido de la muchacha acentuaban los encantos femeninos de modo tan inquietante que el joven temía que su instante mirara su insistente mirada podría revelar más de lo que él deseaba dejar ver Dios es encantadora pensó él incapaz de evitar verla directamente para su gran bochorno la joven volvió la cabeza coronada por ruizos castaños y descubrió su presencia contrario a lo que él esperaba la joven dama no desvió su mirada no bajó los ojos como correspondía una criatura modesta pero tampoco coqueteó abiertamente solamente lo miró con un aire serio y melancólico que irrumpió en el alma del hombre sin pedir permiso haciéndole imposible quitar los ojos de encima los segundos que ambos sostuvieron la mirada parecieron como siglos y el joven no estaba seguro si realmente deseaba alcanzar al fin de tan delicioso momento finalmente la mujer fue la primera en abandonar aquella extraña competencia de miradas y él pudo notar que ella se sonrojaba ligeramente terminando por bajar los ojos este último y espontáneo gesto de delicadeza pareció originalmente encantador al hombre y desconcertó aún más preguntándose quién podría ser aquella mujer tan contradictoria él también bajó los ojos y volvió el rostro tratando de esconder la sonrisa que estaba dibujando en sus labios y cuando intentó de nuevo ver a la joven ella se había ido sus insistentes pesquisas para encontrar la misteriosa josefina vestida con un largo traje color turquesa no funcionaron por las siguientes dos horas hasta que finalmente volví a encontrarla bailando con un viejo caballero ambos la dama y el viejo estaban imbuidos en una conversación que él no podía escuchar fue entonces que la orquesta se detuvo y la audiencia aplaudió la actuación de los músicos él se movió entre los parajes y se movió entre todas las parejas hasta que alcanzó el punto donde ella estaba hablando con el viejo le importaría si le robó la atención de su joven amigo por un segundo si es Russell preguntó el joven con su tono más educado esto por supuesto si la dama acepta bailar conmigo añadió él dirigiéndose a la dama por mí no hay problema mi estimado amigo estoy seguro que usted será mejor compañía para esta jovencita que este viejo decrépito dijo el hombre gordinflón con una carcajada sofocada que movió graciosamente su bigote un bigote canoso la mujer permaneció en silencio por un breve instante mirando al joven con la misma extraña intensidad y el hombre llegó a creer que ella había palidecido ligeramente pero estaba seguro acerca de ello entonces cuando el caballero pensaba que ella estaba a punto de rehusar la invitación la joven simplemente asintió en silencio ofreciendo su mano al joven al tiempo que la orquesta volvía a tocar la pareja empezó a bailar siguiendo el suave fondo musical a pesar de su usual aplomo el joven sintió que la lengua se le atoraba en la garganta impidiéndole empezar una conversación y ya que ella no deseaba hablar solo bailaron en silencio en el trato de enviarle a los ojos otra vez ahora estaba tan cerca uno del otro pero a diferencia del momento anterior ella evitó su mirada no permitiéndole descubrir el color de sus pupilas ¿qué me está pasando? preguntó él porque me siento tan feliz y al mismo tiempo tan nervioso en la presencia de esta extraña como es que me siento seducido a este punto por una mujer que no es la línea de sus pensamientos fue de pronto interrumpida por el gran reloj del salón de baile que indicaba que era la medianoche la música se detuvo la otra vez y el anfitrión de la fiesta exhortó a todos los invitados y descubriéndose los rostros ya que el momento de revelar sus identidades había llegado la joven se retiró lentamente la máscara blanca y turquesa que velaba su cara y el joven casi se desmaya cuando descubrió con quien había estado bailando fue lindo verte otra vez Archibald dijo una dulce voz que él conocía muy bien Annie fue todo lo que el joven pudo decir demasiado asombrado por los sentimientos mezclados que tan de repente explotaban en su corazón yo yo no no sabía que había regresado Tartamodil después de un momento e inmediatamente se arrepintió de su decisión de hablar cuando apenas pudo pronunciar las palabras que se atropellaban en su garganta he estado aquí desde hace tres meses dijo ella en susurro Annie Annie llamó otra vez entre la multitud y pronto Archie pudo reconocer a un hombre joven de cabello negro y brillantes ojos verdes que se acercaba a la chica con familiaridad siento haberte dejado sola con el señor Russell pero simplemente no pude deshacerme de esa desagradable señorita Ligan ¿estás bien? preguntó el joven estoy bien Alan acabo de encontrarme a un viejo conocido te presento a Archibald Corwell él es el primo de Candy Archibald este es Alan Paglari un buen amigo mío la joven dama presentó a los dos jóvenes cortesmente y ambos intercambiaron un rápido apretón de manos encantado de conocerlo señor Corwell he escuchado mucho acerca de la prima de usted Lady Granchester y debo admitir que soy el admirador número uno de su marido un artista verdaderamente dalentoso comentó Alan gracias respondió Archie secamente su sola amabilidad perdida de súbito el joven encontró extrañamente curioso que el hombre a quien una vez había odiado estuviera siendo elogiado por otro hombre quien estaba despertando su repentina antipatía por una razón que él no podía descifrar en ese momento bueno Archibald interrumpió Annie notando que la atmósfera se había vuelto densa repentinamente gracias a la inexplicable seca reacción del hombre rubio fue un placer verte ahora si nos disculpan disculpas Alan y yo Alan y a mí tenemos algunos amigos por allá que están esperando por nosotros dijo ella señalando un pequeño grupo de jóvenes damas y caballeros del otro lado del cuarto seguro fue lindo verte de nuevo y conocerlo señor parliar dijo Archie con un aire ligeramente deteñoso paglari el nombre es paglari señor cranwell contestó Alan pagándole Archie con la misma moneda la joven pareja se alejó antes de que Archie pudiera responder a la provocación del otro joven y él tuvo que pasar el resto de la noche enfadado y contrariado incapaz de entender los confusos sentimientos que de pronto explotaban dentro de él cuando Alan y abrió su recámara esa noche se desplomó en la cama creyendo que sus últimas fuerzas habían desvanecido en algún lugar de ese salón de baile se colapsó sobre el colchón extendiendo sus brazos y respirando profundamente al final lo que ella había temido desde que había regresado a América había sucedido se había vuelto a encontrar con Archie Bar Corwell sólo para darse cuenta que él estaba aún más deslumbrante y seductor que antes cuando ella lo había visto en el otro lado del cuarto su corazón se había prácticamente petrificado se había imaginado tantas veces cómo reaccionaría cuando tal momento llegase pero ninguna de sus ensayadas respuestas había funcionado aquella noche en lugar de la cortés inclinación de cabeza y el saludo abúlico que ella había practicado cientos de veces frente al espejo sólo se había quedado viéndolo fijamente como una tonta y para empeorar las cosas había terminado sonrojándose bajo el instante la mirada del joven eso pudo haber sido suficiente embarazoso pero parecía que la fortuna había estado totalmente en contra de su amor propio aquella noche el muy tonto la había invitado a bailar y ella no había tenido el coraje de revelarle su identidad esperando ingenuamente que él nunca averiguara con quien estaba bailando y luego ese momento ese molesto reloj que justo tenía que marcar la medianoche para que su charada fuese descubierta en la manera más humillante si no hubiera sido por Alan quien la había rescatado tan caballerosamente se había desmayado en aquel preciso instante por fortuna su buen amigo no la dejó sola otra vez por el resto de la noche el joven la alentó aún cuando Archie insolentemente desplegó sus atenciones para otra chica en la fiesta durante toda la noche hasta que él dejó el baile en compañía de ella vamos Annie le había dicho Alan para animar a la joven mientras va y le va con ella mantén tu sonrisa en tu cara no dejes que ese ingrato vea a través de tu corazón no lo merece el joven conocía bien la historia de Archie y Annie la impulsó a mantener el aplomo durante toda esa noche y Annie lo complacía con sus tímidas sonrisas ch currently y Anderson rats b a a a a a y a a a c c